Te diagnostican esta patología real y cómo continúa esto, Perusa? Bueno, con gran descuido y por eso la puse en el primer lugar a mí, me cuidó como un hijo. Sí, me cuidó de la forma. Entonces estábamos más o menos, ahí estaba en los 25, 26 años, que ya tengo el diagnóstico y sé que me tengo que cuidar, que tengo que cuidar la atención, empiezo a tomar medicación para la atención, me controla la función renal, pero eso es como si me decía el especialista que me ha atendido, nuestro Junco, que la caída de la función renal es como si bajaras una escalera, que los escalones no sabes cuán largos son ni cuán profundo caes al próximo escalón. Entonces yo iba bajando esa escalera y a los 35 años ya enfermo, digamos, del riñón, me empiezo a cuidar, pero muy, muy enormemente. Mientras me fabricaba el pan para que no llevara sal, para no comer sal, porque yo hace de los 30 y pico de años que en casa no se conoce la sal, salvo para el asado que hace Eduardo Lodomingo. Bueno, entonces, con nuestros cuidados, con preparar la verdura de una tal forma, para evitar el potasio, evitar esto, tomar aquello, fundamentalmente dieta y controlar el estado general, controlar la salud restante, ¿no es cierto?, en el cuidado de la atención y cuidado de la función renal, evitar las infecciones urinarias, los focos sépticos, dentarios, todos los cuidados, no hay otra cosa. Hasta que llegas al fondo, que el riñón ya no depura la sangre como corresponde, y en el año 91 habíamos viajado de paseo a Brasil y a la vuelta, yo en ese verano, me parece que perdí como 14 kilos, porque no toleraba comida y demás. Volviendo de viaje, ya estaba mal, y todavía le tocaba tomar sus vacaciones al doctor Herrera, porque yo me había ido en enero y él se iba en febrero, así que volví mal y perdiendo peso y intoxicado, y bueno, el que me atendía dice, bueno, hay que hacer la fístula y preparar la arteria para hacer la hemodiálisis, y me fui a Córdoba, me hice la hemodiálisis, y cuando volví le dije al doctor Herrera, el médico me dijo, bueno, hay que empezar la diálisis ahora, pronto. Urgente. No, ya es muy urgente, dentro de un mes, dentro de dos meses, pero no da para más, sí o sí diálisis. No da para más. Entonces, bueno, está bien, ahí mismo me fui a un especialista que me hizo una pequeña operación acá, que une una arteria con una vena para que se dilate todo el sistema venoso para canalizar la aguja con la que se hace la hemodiálisis. Entonces, me vine ya con la fístula hecha y le dije a Herrera, bueno, que váyase de vacaciones, yo me cuido la fístula y que madure, demora unos 30 días, están listos para usarla. Entonces, Herrera tomó su vacación y cuando volvió, yo empecé a viajar a Córdoba y de nuevo a Mirta, primero Eduardo, que ese año había terminado quinto año y no pudo, había rendido para entrar a la Católica y por pocos puestos quedó, no ingresó. Entraban 75 y él fue 79, una cosa así, pero no ingresó en la Católica ese año. No fue a la Nacional y me sirvió de chofer ese año porque yo tenía mi confianza en la cuestión médica en este doctor Juncos y especialmente en la doctora Ferrer, que es la que todavía ahora me atiende, y decidí realizarme en Córdoba. Entonces, hice un arreglo. Yo vengo acá, pero si vengo dos veces por semana, tres veces, no puedo venir. ¿Por qué en Córdoba? ¿Había otros lugares? Sí, sí, en la clínica general de ese, ya estaba el doctor Massey empezando a hacer su unidad renal. Y yo, pero claro, yo tenía mi confianza allá. Está muy bien, sí, sí. Viste, con lo que es la confianza, lo mismo que le pasa al paciente, que elige uno u otro u otro médico y no mira ninguna otra cosa. Mira y dice, bueno, yo lo que él me diga hago. Exacto. Todavía hago eso con la doctora Ferrer y me atiende todavía ahora. Bueno, la cuestión es que, bueno, pero dos veces por semana, bueno, dos veces. Miércoles y sábado. Entonces, el miércoles de la mañana salíamos con Eduardo, me dializaba y pegaba la vuelta. Y el sábado, ya podíamos ir con Mildred porque ella daba clase. Claro. Ya para el año siguiente, ella consiguió que sus tareas, su cantidad de horas que ella podría dar sin dar clase los sábados, los miércoles. Entonces, los miércoles me llevaba ella. Íbamos juntos. Hacíamos algunas cosas, me dializaba, pasamos por hacer compras porque necesitamos para clínicas, ya sea medicamentos, algunos descartables, algunos alimentos secos, no sé, estos que solíamos comprar en el macro. Claro. Estaba a 5 o 10 cuadros de donde yo me dializaba. Y bueno, ya ahí se acababa la elegancia, me subía al auto, salía de Córdoba, y José de Córdoba le daba al autoamiento, manejaba de vuelta porque yo ya no estaba conmigo. ¿Cuántos años fue eso? Casi 5, no llegaron a 5 años. ¿Y cómo llega el tema del trasplante? Porque eso es una cuestión de una... Que aparezca un donante parecido en los tejidos a los que sos vos. ¿Durante cuánto tiempo se puede dializar, por ejemplo, a mí? Mi tía Emma se dializó durante 17 años. O sea que no hay un límite. Y se van deteriorando. Se van deteriorando porque ella a los 17 años de diálisis estaba muy deteriorada físicamente porque se pierde calcio, se gana aluminio, los huesos son... Se van deteriorando. Sí, orgánicamente no es... Pero esos 17 años son recuperados de cero porque la tía Emma la llevamos, tenía el consultorio del Dr. Junco con una planta alta, a duras penas yo le ayudé a subir y para bajar tuvimos que bajarla del brazo en el hombro del Dr. Junco y mío para poder bajarla y de ahí a una clínica estaba a una cuadra, a internarse, a empezarse a dializar urgente con un catéter puesto en la subclaria porque estaba... que se moría en dos, tres, cinco días, se moría, ¿no? Y bueno, se recuperó y siguió dializándose y vivió 17 años de regalado, dializándose tres veces por semana. Así que entre los sobrinos nos acomodamos para que ellas fueran a vivir a Córdoba, ella con la tía Ainsal, la tía gorda, que la acompañó mientras vivió la tía Emma, la sobrevivió la tía gorda que era mayor. Bueno, y en ese interino, los sábados me dirizaba en mi turno con la tía. ¿Y ahí comenzaste y culminaste las diálisis ahí en el sur? Sí, sí, yo un mes de septiembre me convocan para un trasplante por primera vez, después de cuatro años y medio de estar en hemodiálisis crónica, me convocan y resulté tercero. Había dos riñones y convocaban a cuatro para dos riñones, ¿no es cierto? Y yo resulté tercero. ¿Y por qué convocaban a cuatro? Por una cuestión de... Es imposible. No, no. Porque puede ocurrir que alguno en ese momento esté resfriado, tenga un problema, esté desequilibrado, tenga alguna cosa que no pueda afrontar la cirugía, entonces están los dos suplentes. En ese primer evento, 19 de septiembre, si no me equivoco, ya me perdí, ¿no? Pero creo que el 19 de septiembre, me fui acuerdo con la emoción de que me iban a trasplantar, y a la 7 de la tarde, la doctora Flores dice, no, mira, los uno y dos, están hábiles los dos, tenés un honroso tercer puesto, pero bien... Pero bueno, ya era el tercero. ¿Y cuánto tiempo más esperaste ahí? El 30 de octubre, 45 días para ser el segundo donante. ¿Y te enteraste de quién es el donante? Sí. Me enteré de una persona, que era un muchacho que era de albañil y que lo había atropellado en un vehículo y su familia ganó. Bueno, el donante, aunque eternamente agradecido, ¿no es cierto? Una familia que dispuso donar su órgano de su ser querido, y acá está funcionando conmigo todavía, gracias a Dios. No tomo, no fumo, no salgo de farra. ¿Pero normalmente tu vida ha sido así? Toda la vida, toda la vida, sí. Muy prohíjate. Sí, prohíjate toda la vida lo he sido, no sé, pero por historia familiar, ¿por qué? No sé, pero lo he hecho toda la vida. Así no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.